El riesgo persiste, está señoras y señores, Llanara, Llanara, ahí está Llanara, golazo, seco, gol, chileno, Francisca Llanara, la firma al contrato, la guinda a la torta, para que la portada se ponga de pie, para que flameen las banderas chilenas, para que se grite desde Arica a la Antártida, sí señores, Chile está ganando, está goleando a Argentina en Copa América, Chile 4, Argentina 0. Qué tremendo remate, el pase de Llanara Edo, que ve destapada a la jugadora chilena, Francisca Llanara, con ese tremendo remate de zurda, que sorprende a la entrada de la portada argentina, Chile se pone 4 a 0, es goleada, repite la goleada, una vez más frente a Argentina, que está muy cerca de capturar un pasaje al Mundial de Francia, Chile va al Mundial, Chile va al Mundial, dice el público acá, en el estadio de la portada de la Serena. Se viene otra vez, Chile con el Javier Agres, la bajaron, a la chiquitita de Lontué, pide la falta, Francisca Llanara.